hola a todos hoy os hemos preparado un vídeo sobre cómo agrupar dispositivos en smart life y es que a veces necesitamos configurar varios productos en un mismo lugar como pueden ser bombillas o cualquier otro producto y que se enciendan o hagan una misma acción a la vez sin tener que estar activando uno a uno para que lo entiendas mejor hemos configurado tres bombillas en smart life que puedes encender y apagar desde la pantalla principal pero en ocasiones esto es muy lento si tienes muchas bombillas y quieres encenderlas y apagarlas todas a la vez por lo que las puedes agrupar por habitaciones de forma que en nuestro comedor tenemos la primera y segunda bombilla y en la cocina hemos dejado configurada una tercera bombilla para indicar la habitación donde se encuentra cada bombilla pulsa sobre ella y sobre el icono del lápiz en la parte de arriba pulsa de nuevo en el lápiz en esta pantalla puedes modificar el nombre de la bombilla o del producto que quieres agrupar en una habitación y en el segundo campo puedes indicar la habitación donde se encontrará indica la habitación donde la quieres agrupar y pulsa en guardar así puedes ordenar las bombillas por habitaciones y verlas de forma separada pero el encenderlas y apagarlas será de la misma forma pulsando en el icono de encendido y apagado es decir de una en una para encender las juntas debemos crear un escenario desde la parte inferior donde aparece inteligencia pulsa en tocar para ejecutar para que las luces se enciendan y se apaguen cuando nosotros pulsemos en un botón selecciona ejecutar dispositivo ahora seleccionaremos los productos que queremos ejecutar y comenzaremos por la primera bombilla elige la primera opción de switch o interruptor para indicar que cuando se haga una pulsación se encienda selecciona on o encendido podrías seleccionar otros campos si quieres como indicar una temperatura color o brillo de la bombilla pero vamos a dejarla solo para que se encienda y pasar a la siguiente bombilla pulsa en el signo más para añadir otro producto más en la escena que se ejecutará ejecutar dispositivos y la segunda bombilla indica igual que antes switch y que se encienda la bombilla guarda los cambios y así tendremos nuestro escenario creado que consistirá que al pulsar un botón se enciendan las dos bombillas o todas las que necesitemos pulsa en el icono con los tres puntos para cambiar el nombre de la inteligencia así no será más fácil de reconocer y ejecutar desde alexa como luego veremos un nombre que te resulte sencillo teniendo en cuenta que desde alexa se ejecutará comenzando a decir alexa activa pulsa en ok y en guardar y ya tendremos terminado el escenario si tienes alexa con el skill de smart life te la reconocerá directamente aunque antes de probarlo con alexa vamos a repetir el mismo proceso para añadir otra inteligencia que apague las bombillas y ahora que se apague pulsar el signo más selecciona ejecutar dispositivo y selecciona la segunda bombilla para que se apague a la vez ya la tenemos creada y si necesitamos añadir más bombillas o cualquier otro producto que se apague en este escenario lo podríamos añadir desde el botón más vamos a cambiar también el nombre por otro que resulte más fácil de nombrar para apagar las luces más cómodamente ya está creado y te aparecerán las dos inteligencias juntas en accesos directos de la pantalla principal en la pantalla principal te aparecen todos los dispositivos configurados y pulsando en los accesos directos puedes encender las luces a la vez también puede seguir controlándolas de manera individual o una pulsación en el acceso directo del escenario para apagar las juntas ahora vamos a ver cómo controlarlas con alexa alexa activa apagado luces comedor alexa activa encendido luces comedor espero que te haya gustado este vídeo para ver cómo agrupar dispositivos por habitaciones y controlar varios a la vez con escenarios o con tu asistente de voz alexa de una manera muy rápida